Esa cruz que llevas Te hunde y cava tu tumba Como una sombra Aceita sin parar Quien no te posee Se siente con derecho Detenerte Sin tu consentimiento Te rabias La indiferencia Y hay que fingir Para no sentir Pero pronto el miedo Cambiará de lado Y será tu fin Y será tu fin La indiferencia La indiferencia La indiferencia El decreto Y será tu fin En estas llagas, portales en las ganas de salir De salir a pelear, salir a desgarrar Todo a sus pasos, por las que ya no están Yo soy tu voz